Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, 6-7 El pasado viernes en Canura primera hora de la mañana cayó lluvia de color rojo durante unos quince minutos. El suceso despertó la curiosidad de los locales, sembrando el pánico en algún caso. ¿Estará sonando la primera trompeta? El agua era de color oscuro y olía como la remolacha. Según el Departamento de Meteorología, aunque la lluvia de color rojo es un fenómeno bastante raro, no es para alarmarse. Se debe a la polución del aire. Las sustancias contaminantes se disuelven en el agua tiñéndola de color. Normalmente este tipo de fenómeno ocurre durante el principio del monzón. En esta ocasión ha ocurrido a mitad del monzón ya que este año está siendo muy débil. Los residentes han enviado muestras de la lluvia para su análisis por el Departamento de Sanidad. En resumen, esto solo es el principio del fin del mundo si sales de casa vestido de blanco para una entrevista de trabajo. ¡Suscríbete al canal!